En el uso de la palabra, la diputada Paola Besbesian. Realmente me siento agraviada por dos cuestiones. Uno, por quien hoy gobierna nuestra provincia, la doctora Liza Kirme, quien está ejercitando su rol por el voto popular. Y en ese garantizar esa gobernabilidad, esa institucionalidad, una de las cosas que pregona permanentemente tiene que ver con el derecho a la comunicación y con el derecho a la libre expresión. Por lo cual, digo, hay normativas que se lo marcan, como el acceso a la información pública. Pero bueno, hay algunos que plantean que eso está cercenado. Me parece que esas cuestiones tienen que ser refutadas con hechos concretos y con datos concretos de la realidad de lo que está pasando. Nosotros tenemos un gobierno santacruceño que ha marcado claramente para poder reconstruir después de cuatro años de ajuste sistemático y serial un acuerdo social. Un acuerdo social donde nos invita a cada uno de las fuerzas políticas a ser parte. Como la fuerza política opositora ha estado en el salón y ha estado reunido con nuestra gobernadora, podiendo plantearles cuáles son las dificultades que tiene la provincia, cuáles son las dificultades que estamos acabeciendo para poder junto poner a la Argentina de pie. Claramente, digo, nosotros le invitamos a que siempre las puertas de la provincia, siempre las puertas de la gobernación, siempre las puertas están abiertas para construir una santacruce mucho más justa y mucho más equitativa. Nosotros solamente estamos convocando a la oposición a que sea parte de la construcción de Santa Cruz. Acá hay una libertad clara, precisa y concreta de expresión. Lo muestran como las fuerzas opositoras a nuestro gobierno permanentemente circulan por los medios de comunicación y también como me consta que la Secretaría de Comunicación y Medios de la provincia de Santa Cruz tiene una relación permanente y continua con las fuerzas de la oposición para poder canalizar sus intereses, sus inquietudes y sus necesidades. Por lo cual, yo puedo también querer garantizarles y decirles que en Santa Cruz no está cercenada ni la libertad de comunicación ni la libre expresión y que somos garantes de los derechos humanos de cada uno de los santacruceños. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Paola Besbesian.